Hola, mi nombre es Héctor Quiroga, soy oestetra ginecólogo aquí en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela y me dedico al diagnóstico prenatal de malformaciones congénitas desde hace más de 15 años. Todos sabemos que para el diagnóstico prenatal de malformaciones congénitas debemos contar no solamente con los conocimientos y la experiencia para poder llevar a cabo este tipo de tareas, sino con máquinas que sean altamente desconfiables y que tengan imágenes excelentes para no pasar por alto ningún diagnóstico complejo. Es por esto que hace unos meses atrás probé el Sonoscape P40 Elite, me pareció una excelente máquina tanto por la relación que había entre calidad-beneficio a la hora de la compra pero no sin restarle a lo que vendría siendo la calidad de la imagen. Entonces aquí tenemos un corazón fetal en un feto de 23 semanas y 6 días con unas imágenes excepcionales, un excelente doppler color, una muy buena definición del tabique interventricular y es una máquina que para mí hasta ahora cumple con los requisitos que yo esperaba. Muchísimas gracias a la gente de Hospitalar, al ingeniero Eliezer Rea, por todo el acompañamiento en el proceso de conocer la máquina, el proceso de compra y finalmente la instalación de la máquina en mi consultorio, en la cual ahora le estamos dando uso y estamos muy pero muy contentos. Espero que tengan un excelente congreso y que la pasen muy pero muy bien.